¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos, perrinskis. El día de hoy les traemos un videazo, padre santo, videazo, lo que se dice, videazo. Si les gustan las teorías conspiranoicas, quédense, quédense, porque hoy sí nos volamos la barda. ¿Qué? ¿El FBI? ¿Qué? ¿La NASA? ¿Ni qué nada? ¡Rebelinsky! Aquí ya estoy, Tristí, con mis gises, mi pizarróncín, Tristí. Y ahora sí, vámonos con todo. Full locos, full teorías, locuras, amigos, de todo, como ustedes saben. Como ustedes saben que de repente nosotros se nos prende algo y le damos fire, amigos. Pero yo creo que tenemos una muy buena racha de que sí hemos aprendido... Predicciones acertadas. Predicciones locas, Tristí, y casi todos han estado siendo acertados. Entonces, confíen en nosotros. Y esto es más acertado de lo que esperan. Porque hay datos, hay pruebas, son factos, factos, factos. No hay más ni menos. Son factos. Son factos y puede que ocurra, no sé, ojalá que sea en la Season 3. Pinta para la Season 3, pero puede ser que sea para más adelante también. Entonces, ojito, amigos, ojito que hay mucho contenido aquí. Y todo, todo radica porque salió Bison, Tristí. Todos estamos emocionados por el gameplay. Que jugar, que shalalá, que shalalú, que shalalú. Que ya ahí sí son dos y todo. Que ahí sí son dos. Muy emocionados. Los golpecitos, el Psycho Power, lo que quieras. Pero, ¿alguien quiere pensar en los niños? ¿Alguien quiere pensar en el World Warrior, en el World Tour, Tristí? Nadie piensa en el World Warrior ahí de Street Fighter. Solo algunos. Y algunos lo jugaron y empezaron a sacar sus teorías que tienen mucho sentido, Tristí. Mucho, mucho sentido, Perrillos. Sabemos que actualmente salió Bison ya como parte del segundo Season Pass de temporada en Street Fighter 6. Ya se sabe quiénes son los otros tres personajes que van a acompañar a Bison para este Season 2, Perrillos. Pero, por ahí, indagando en la Deep Web, nos encontramos con una teoría Rabelinsky. Y ahorita me acabo de acordar de algo más. Que incluso esto puede ser para el Season 3, si lo dejamos muy loco. Pero, recuerdo algo que incluso esto puede salir para el 2, ¿eh? O sea, esto, esta teoría puede salir para el 2 y está basada en filtraciones del Season Pass 2. Así que, lo voy a... O sea, no solo es para el 3. No, no solo es para el 3. Esto puede ser, ahorita me llegó a la mente hay algo. Lo voy a decir después de que hayamos explicado esta teoría. Así es que quédense hasta el final del video para que les diga por qué siento yo que esto... De que puede ser para un Season Pass 3, puede ser sin duda. Pero, hay razones para pensar que esto sea para el Season Pass 2. Además de que toda esta teoría está basada con Bison, Perrillo. Ahí te la dejo. Uy, ojito. Pues vámonos entonces. De uña. De uña, de uña, pa. Antes de que me digas todo porque sé que me lo vas a decir hasta el final. No me vas a querer decir, entonces vamos a aguantarnos, muchachos. Pero vámonos con la historia. Vamos a ver, primero, por qué llegamos a esta onda, ¿no? Y la primera de las cosas es, ¿qué onda con el personaje de Bison, Tristy? Es importante para decirles este reveal, amigos. Pues, Bison, ahí si juegas el arcade, primero empiezas como modo Terminator, Tristy, ¿no? Si has visto Terminator, seguramente. Claro que sí. Llegas desnudo al mundo como Adam, Tristy. Ahí llegas con todo. Estás desnudo. No sabes ni qué pedo. ¿Por qué estás vivo? ¿Quién sabe? Estás tirado ahí en la fanja, Tristy. Llegan algunos valientes de esos tipos de Final Fight. Sí, sí, sí. Ya sabes, de las clásicas, Tristy. Y dicen, ¿tú qué? Dame, este, ¿qué hace este borracho aquí? Prácticamente, Tristy. Llega Bison y dice, dame todas tus cosas como si fuera Arnold Schwarzenegger, Tristy. Uy. Dame tu ropa, dame tus armas, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Qué te pasa? Lo destroza. Le roba el indumentario y por eso tiene toda esta onda, Tristy. Esos harapos. Todos esos harapos. Ahí porque agarró lo que sea de lo primero que vio. Y ahí empieza como su fragmento. Vas a evolucionar en el arcade. Vas a ganarle, obviamente, a todos poco a poco. Hasta que llegas, ahora sí que aquí al cuartel general, Tristy. Y ahí está Yuri y te dice, oye, ¿tú qué eres aquí, Bison? Tú ya estabas muerto. ¿Y el Bison? No me importa. ¿Qué es un Bison? No sé qué es eso. ¿Tú quién eres? Se empiezan a pelear, Tristy. Le da más información y dice, bueno, me gustó el nombre de Bison. Me lo voy a quedar para mí. Y vamos a ir progresando. Y le dice a Yuri, bueno, si te enteras de quién eres, no quisieras estar vivo, ¿no? Prácticamente, Tristy. A Bison le vale súper chosto eso, lo destroza a Yuri. Al parecer, como parece que la quiere matar. Le elimina, ¿no? Ajá, que le elimina. No sé si la va a eliminar o no. Como tal, siempre lo dejan ahí como en ambiguo. No sabemos qué pasó con Yuri y amigos. Aunque te da a pensar que sí, ¿eh? O sea, por las imágenes que llegan a salir también ahí en el arcade, te da indicios de que le elimina totalmente por ello. Exactamente, Tristy. Te da esos indicios que le elimina. Entonces, tú ya te quedas así contento. Y dices, bueno, pues ya, ahí está el arcade y todo, ¿no? Pero lo que no sabes es el contenido que viene en el World Tour, que ahí es donde viene la carnita, Tristy. Ahí empieza como una onda ahí. El avatar, bueno, ahorita están viendo ahí un avatar de Zagat, pero ese no, no le hagan caso, ¿eh? No le hagan caso. Ese es alguien que lo creó. Ese es un avatar que lo hizo. Es alguien que alguien lo creó. Para que digan, ¿qué, qué, qué? Es para que tengan ahí que ver. Exactamente. En la historia de Bison, Tristy, te encuentras a alguien vendedor ahí que se llama Fu, que te ayuda. Pero que lo importante aquí es que se parece a Funk. Exactamente. Al que era su mano derecha de Bison en Street Fighter V. Exactamente. Se parece mucho. Entonces, te va diciendo qué hacer, que necesita un animal exótico, que le ayudes a tomar unas fotos. Te manda ahí a un lugar raro, Tristy. Vas ahí y te encuentras ahí con el caballo de Bison ahí. Lo que vimos mucho del trailer, ¿no? No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Que sale el caballo, que le tomas una foto. Esa es la foto. Apenas alcanzas a venir el caballo y sale ahí la silueta de Bison atrás. Sí, sí, sí. Entonces, llegas con el Funk, bueno, con Fu ahí, Funk, como sea, como le quieran llamar amigos. Y ahí te das, bueno, él se da cuenta así de, oye, qué buena foto, qué animal tan exótico es esto. A ver. Oye, pero ¿quién es esa persona que lo estaba cabalgando, no? ¿Sabes quién es? Entonces, ahí te da la opción y ya te lo puedes poner si sí o no. Y ahí te dice, yo sí sé quién es. Ojo, ¿eh? Se llama Bison y es un ojete, ¿no? Entonces, ahí se pone la cosa de locos, Tristy. Ahí empieza como esta onda. De hecho, el animal ahí te dicen más o menos que tiene también parte de Psycho Power. Psycho Power, sí. Ahí entra paréntesis, ¿no? Lo ponemos aquí. Sale que Bison le da como un poco de Psycho Power, Tristy, para obtener, obviamente, eso que reviva, que viva el animal, porque parecía que ya estaba moribundo casi. Entonces, le da ese poder y solo el único trato que hace con él, Tristy, es que debe de llevarlo a donde quiera, ¿no? Cabalgar. Sí. Y ahí está. Es la condición, esa es la condición. Luego, tú ya llegas al laboratorio con tu avatar, Tristy. O sea, todo esto ya es parte del World Tour, ¿eh, perrillos? Es parte del World Tour. O sea, hasta donde te encuentras a Juri y le elimina, eso es todo lo que sabemos del arcade. Hasta ahí corta todo lo demás. Acá que nos está explicando Rebelinsky, ya es parte del World Tour, perrillos. Exactamente. Llegas al laboratorio otra vez, Tristy. Llegas ya y llega con Bison y sale lo que vimos ahorita, muchachos. Entonces, llegas ahí con Bison buscando respuestas, buscando qué onda, qué está pasando. Y todos te dirían, ¿ah, y a poco Bison conviviría con un avatar ahí cualquiera? Pues sí. ¿Por qué? Pero la razón es porque a su caballo le caíste bien. Si no te hubiera matado, Tristy, el instante. Entonces, por eso le caíste bien al caballo. Entonces, ya puedes ser el amigo de Bison, Tristy. Puede ser tu maestro. Así le pasa, es el amigo de Bison, ¿eh? Exactamente. Entonces, llega al laboratorio. Ahí Bison todavía no sabe ni qué pedo, no sabe ni cómo se llama. Apenas ahí tiene resquicios. Llega ahí, sale el holograma este, Tristy. El Shadaloo que dice que es Shadaloo. Ajá. Que es todo el power, todas las respuestas la tiene él. Ahora sí que es ahí inmortal, Tristy. Y al parecer sale como mucha información así de todos los Street Fighters. Ahí juntas de todos los juegos en los que ha salido Bison, Tristy. Se forma como una cara. Exactamente. Y ahí se enoja Bison, Tristy. Y se rehúsa el holograma. Bueno, Bison le pregunta, oye, pero dame más información. Dime qué, qué soy yo. No. El holograma se rehúsa, dice que no, que este, lo que sea. Entonces, Bison se enoja, le da el golpe ahí fuerte, Tristy. Y se roba toda la información. Con el golpe le llega toda la información. Y ahí, este, primero sale algo que también está padre, Tristy. Se hace canon de golpe. Y dice Bison, bueno, me puedes llamar Bison ahora. Me puedes llamar Vega. Me puedes llamar Shadaloo. Me puedes llamar como quieras. Como quieras, como quieras. Tu Lord. Tu Lord ahí, este. Lo que sea, Tristy. Pero recordemos, recordemos el por qué esos de los nombres. Porque por ahí también vi un comentario que pusieron en la página que no sabía por qué en los juegos de los japoneses Bison aparece con el nombre de Vega, Perrello. Ahí sería bueno que nos echaras ese datazo. Tú que eres la Wikipedia de los Fighting Gaming. Si tienes ahí ese datazo porque es algo muy gracioso que sucedió con los nombres, Perrello. Bueno, eso se remonta a los noventas, Tristy. Fue... Ya lo habían dejado así en Japón. Es el nombre original de Bison. Era Vega. Es Vega. Es Vega. Es Vega. Sí, es Vega. Pero acá para hacerlo un poquito más anglosajón, Tristy. Bueno, estaba también... Bison era Balrock. Ajá. Bison era Balrock. Ajá. Entonces, lo hicieron, obviamente, en un homenaje a Mike Tyson, ¿no? El boxeador. Si no saben quién es Mike Tyson, ahí googleenlo. Si no saben quién es Mike Tyson, ya. Ya. Han vivido en una roca en toda esta vida. No, entonces es un monstruo. Es un monstruo, un boxeador. Sí, Balrock era M. Bison. Exactamente. Entonces, cuando hacen el cambio y lo mandan de juego a Estados Unidos, ahí se dan cuenta que puede haber problemas de licencias con Tyson, ¿no? Entonces, ahí es lo que hacen en el swap, Tristy. Sí, a Tyson. Pero afectó a todos, afectó a los tres. Exactamente. Hicieron un desmadre, ¿no? Bison, bueno, que es Balrock aquí, se lo dan a Bison. Ajá. Que era Vega. Que era Vega. A Vega lo cambian. Porque él era Balrock. Entonces, solo hicieron un swap ahí de todo, ¿no? Hicieron un cambio ahí, loco. Entonces, por eso se queda así. Pero aquí, después de no sé cuánto tiempo, como 35 años, 40 años. Casi no sé treinta y tantos años. Se hace canon. Se hace canon de golpe. Y Bison dice, ya, llámenme como quieran. Yo tengo muchos nombres. Tenemos muchos alias aquí en la organización Shadaloo, Tristy, ¿no? Entonces, por eso ya, ya. Si los japoneses llegan, porque los japoneses están un poquito enojados algunos, de que no, así no se llama, porque también son trolls, Tristy. Sí, también hay trolls, hay trolls. Exactamente. Entonces, no, así no se llama, dile bien. Quién sabe qué hay. Ya le puede decir, no, aquí está el canon. Le muestras este video de Solo Mancos. Y dice que es, que como quieras se puede llamar. Llámenme como quieras. Y ahí está, amigos. Ahí está, por fin, un secreto después de mil años ya, este, por fin. Por si no sabían. Resuelto, ¿no? Ese misterio, amigos, ya está resuelto. Y, pues, bueno, después de eso, Tristy, empiezas tú a jugar con Bison. Sí. El científico le dice, hay dos científicos que están en el laboratorio, le dicen a Bison, oye, este, pues, entre más uses el Psycho Power, más información vas a obtener. Entre más entrenes. Vas a recuperar recuerdos, ajá. Vas a recuperar cosas. Entonces, más o menos él dice, va, está bien, me gusta entrenar. Entonces, aquí tu avatar está para eso, para entrenar con Bison. Entonces, mientras más les vas ganando, Tristy, más información le estás obteniendo, ¿no? Sí. Más recuerdos, más flashback que empiezan a llegar ahí a la onda de Bison, Tristy. Y uno de los más importantes es uno que le llega cuando está joven Bison, Tristy, y se encuentra de cómo obtuvo el Psycho Power. Para los que no saben, ¿eh, perrillos? Para los que no saben. Incluso sale la ilustración en el juego de Rose ahí, perrillos. Se la vamos a poner a lo mejor en completo. Ustedes no se preocupen, amigos. Y ahí sale cómo le gana un Bison joven. Al maestro. Le gana al maestro de Rose. Lo destroza y él tenía, me acuerdo. Un poder divino, ¿no? Algo así. Poder divino. Divine power. Algo así. Algo así. Poder del alma, ¿no? El poder del alma. Algo así, exactamente. Lo verán ahí, amigos. No se preocupen. Se lo quita, pero se da cuenta, Bison, que puede hacer un cambio con ese poder, que lo puede hacer aún más. Le puede dar como su estilo. Y de ahí nace el Psycho Power. Lo hace maldad. Triunfó el mal. Triunfó el mal, Tristy. Definitivamente triunfa el mal. Y ustedes dirán, ¿por qué no están contando todo esto, no? Ya denos la información. No, aguanten, aguanten. Es que es parte de, es parte de la historia. Tienen que saber en qué está fundamentada esta teoría. Aprendan un poquito cómo hacerlo si lo quieren ustedes verlo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ahí está, muchachos. Después de que ya entrenas con eso, y lo que sea, Tristy ya te da esas ondas. Además, te regresas con el Fofang. Ajá. Y ahí te dice, bueno, te voy a enseñar, este, porque Bison se da cuenta de Shadaloo, Tristy. Sí. Bueno, más bien, perdónenme. Se da cuenta Bison de Shadaloo, que existe esta organización, que era parte de él, y que está ya dividida, ¿no? Entonces está dividida por él. Y por JP. Y por JP. Entonces, hay dos partes de Shadaloo ahí. No parece importarle tanto todavía a Bison, Tristy, este aspecto, no le interesa del todo. Entonces ahí, este, va a, empieza como a recordar un poquito de quiénes son parte de esa organización. Cuáles son como los más fuertes, ¿no? Y aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. Ojo, ojito, regresas con Fofang para descubrir a quién está buscando o a qué personaje se está buscando Bison, parte de su organización. Y bueno, ustedes yo creo que ya saben, pero no les vamos a decir todavía. Vas con Fofang y te dice, bueno, te vamos a ayudar, vámonos a Asia primero, Tristy. Digo, perdónenme, vamos a Roma primero. A una misión, vas a Roma. A una misión. Te manda a Roma a una misión. Con Perrillos llegas al Coliseo, te tienes que enfrentar a un, a un gladiador, pero ahí sin recibir creo que daño, ¿no? Tienes que ganarle sin recibir daño. Un gladiador de Marisa. Un gladiador de Marisa, es al que le ganas. Pero ahí lo interesante es que ese gladiador tiene un aditamento que igual va a funcionar para tu avatar. Pero, ¿qué es ese aditamento, Perrillo? Exactamente. Si le ganas sin recibir daño, que es como es la onda, te dan una máscara, Tristy. ¿Y de quién es esa máscara? ¿De quién es esa máscara? ¿Del santo, acaso? ¿De un alien? A lo que parece, ¿no? Mira, se parece. De un alien, Tristy. ¿De quién será? ¿De quién será? Ahí está, amigos. Pues sí, ustedes lo saben. Es de Vega, amigos. De Vega, la máscara de Vega, Tristy. Ahí tienes el ítem, te lo dan y tú te lo puedes poner si quieras. Lo que sea, vas con ese ítem ahí a Kung Fu. Regresas con Fang. Regresas ahí y dices, sí, esto es lo que estaba buscando. Con esto te puedo dar la información y vamos a buscar a esa persona, ¿no? Entonces, de repente, Tristy, aparecen unos mensajes así de pum, pam, pum. Y dice, oye, tú tienes mi máscara o qué onda, qué está pasando. Y empiezas a platicar con una persona desconocida, pero después te sale ya la ilustración, Tristy. De Vega. Es nada más ni nada menos que Vega. Es desde España, traído desde España para el mundo, Tristy. Jolines. Vega, ¿no? Vega con toda su hermosura, Tristy, con todo el power. Es bellísimo. Entonces, ahí está, lo buscan. Y sí, se queda ahí como pensando de que si te unirías otra vez a Bison. Y empieza ahí como diciendo, no, no, esto puede ser el inicio de una locura y de dolor y lo que sea. Le agrada a Tristy, él no busca como el poder absoluto, solo busca lo hermoso de las cosas, ¿no? Y a él le gusta mucho la dominación mundial, Tristy es algo hermoso para él. Entonces, se queda pensando como muy detenidamente que sí le interesa, ¿no? Que sí le podría interesar reunirse otra vez ahí con sus cuates, con la banda, la bandera, Tristy. Y al momento, al momento, aquí Vega se hace canon. O sea, Vega se hace canon porque hay un editamento que vas a utilizar para tu avatar y que se vuelve parte del personaje o de cualquiera que utilices. Además de las ilustraciones, la cual ya va metido en la historia de Bison. Exactamente, Tristy. Ahí ya va metido en la historia de Bison. Es lo que Bison estaba buscando, estaba buscando a su compañero y lo encuentras por él, ¿no? Entonces, se lo estás dejando ahora sí que ahí en bandeja de plata, Tristy, para que ahí los dos se hagan amigos de nuevo. Pero, entonces, ojito con eso, Vega confirmadísimo para la Season 3 porque ahí lo dice el World Tour. Y el World Tour no ha mentido, Tristy. No, no ha mentido. Cada resguicio que ha habido es como la gorra de Bison que salió. Pues, obviamente, ya sabías que iba a venir, Tristy. Desde que salió a Ed. Ed también. Que venías ahí los cuerpos, los clonados, los cuerpos. Se sabía. Ya sabías. Y todo es parte también del World Tour. De Aki también. Todo viene en el escenario de Aki también. Entonces, yo creo que está confirmadísimo. Así podría apostar lo que quieran a que sí va a salir, Tristy. ¿Cuántos chelines a que se va a salir, Vega? Quieren apostar. Que nos dejen en los comentarios si quieren apostar conmigo. Si piensan que no va a salir Vega, déjenlo ahí. Pero, pero, esto no termina aquí, perrillos. Esto no termina aquí porque después de esta misión, vuelves a ir con Fu o Fang para continuar con el World Tour. Y, uh, la, la, señor francés. Uh, la, la, señor francés. ¿Qué es lo que se avecina, perrillo, todavía? Exactamente. Llegas a Asia, Tristy, pero te dice tú. Bueno, te dice el Fang, ¿no? Ve a Asia y debes de ganarle a varios ahí personajes, Tristy. Pero, este, como te dice Fu, que lo hagas. O sea, tienes ahí algunas cosas. Condiciones. Te pide unas condiciones. Condiciones que debes de hacer. Exactamente. Y, de repente, llegas con un boxeador, Tristy, se llama, ¿qué? ¿Bee? ¿Boch? ¿Boch? Algo así. Algo así. Es irrelevante. Es irrelevante. Llegas con un boxeador y te peleas con él y si le ganas, te va a dar el contacto de alguien, ¿no? Y ese contacto, no aparece el nombre, pero sale un guante dorado que te manda. O sea, a la hora de que te mandan mensajes, sale un guante dorado. Y, ¿y quién más? Dime tú, ¿quién más va a ser alguien con el guante dorado y derrotaste a un boxeador? Te está dando información. ¿Quién más, perrillo? ¿Quién más? Mike fucking Tyson. Claro que sí, Balrock. Balrock, amigos. Ese es el segundo confirmadísimo parte de la historia del World Tour. Ya con vos y todo, Tristy. Ya hay ilustraciones. Ustedes la van a ver. ¿Ilustraciones, sí? De hecho, no les queremos dar el spoiler, pero el spoiler estuvo aquí todo el tiempo. Estaba ahí, Tristy lo puso ahí abajo. Es parte de Shadaloo. Ahí está, Bison, amigos. Digo, Balrock. Y ya sale con un fajo de dinero ahí completo. Y ya te da entender de que él ya está haciendo como lo suyo. Que está orgulloso de su muchacho. Porque sí, lo crió como su hijo, Tristy. Su pupilo. Fue su pupilo. Y él recuerda que él estuvo con Bison. Pues a pesar de que él era un matón. Lo que es un asesine a sueldo. Y él estaba donde el dinero lo llame. Se recuerda. Y ahora tiene una disyuntiva. Porque no sabe si elegir a Bison o elegir a Ed. Pero obviamente que se va a ir donde haya más dinero. Justamente, Tristy. Eso es lo que dice, ¿no? No sabe si seguir a Ed. Que ya es parte de Shadaloo. Que tiene una onda. O a Bison que está regresando. Pero dice, bueno. El que me dé más dinero. Al mejor postor. Me voy a ir, ¿no? Y ahí está. Confirmadísimo. Y ustedes dirán. Bueno, ya están los dos. Hay ciertos resquicios. Que esto no es tan 100% confirmado. Entonces ya ustedes lo pueden tomar como ustedes quieran, amigos. Pero después hay otro personaje. Regresas con Fu. Ajá. Y ahí te dice sobre otro personaje que está buscando Bison. Y tú ya sabes quién eres, ¿no? Tú ya sabes qué. Tú ya sabes qué. Lo han visto durante todo el video. Exactamente. Y ese avatar, pues, no tiene nada que ver, amigos. Así lo hicieron. Pero sí, se está buscando a sí mismo. Y sí, es Zagat. Te dicen, está también buscando a Zagat. Pero ahí se queda. Ahí se queda, ¿no? No hay, ya no hay más. Ya no continúa con la historia. Exactamente. Ya no puedes hacer misiones. Hasta ahí se queda. Posiblemente sí, vaya. Más adelante. Pero no en la Season 3. No en la Season 3. Este, pero ahí está. Ahí está una ilustración. Ahí se ve muy, muy chulo el Zagat, amigos. También, yo siento que un resquicio importante que salen los flashbacks es Rose. También. Entonces, también posiblemente Rose la tengamos Tristy. Parte. No sé si para esta temporada, pero yo creo que para después. Para el tercero. Va a aparecer Rose, ¿no? Ahí para aparecer, amigos. Ahora, después de que ya les explicamos todo esto que sucede en el World Tour, estas teorías conspiranoicas, pues, muy ciertas. Te puedo decir, Rebelinsky, por qué estos, tanto Balrog como Vega, puede que salgan para el Season 3. Pero algo que reforzaría mi teoría de que salgan para el 2 y no para el 3 es que, no sé si recuerdan, perrillos, pero hay un video, se los voy a dejar aquí en la descripción, donde lanzamos la filtración del Season Pass número 2, pero decían que este Season Pass 2 iba a ser, no de 4 personajes, sino de 6 personajes, perrillo. Por lo tanto, mi teoría se refuerza, ya que todos estos indicios de, tanto de Vega como de Balrog, porque de Saga no haces misiones, pero sí de Vega y de Balrog, pueden llegar a ser ciertas con esa filtración. Esa filtración no estuvo tan equivocada, decían que iba a estar Vega, decían que iba a estar Bison, así es que, ojito, porque si eso es cierto, si ya aparecen o ya hay resquicios de Balrog y Vega en las misiones, sale la máscara, sale el guante dorado, haces misiones que tienen que ver con ellos. Pero, ojito, que eso puede ser el inicio de estos dos personajes extra que van a salir en este Season Pass número 2, Padre Santo. ¡Ay, no más! ¿Te imaginas? ¡Ay, no más! Que de sorpresa... Escúchate esto, Tristy, escúchate esto, porque todos decían, ¿por qué están saliendo cosas antes de la Evo? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Sí, ¿por qué lo soltaron todo antes del Evo? Todo, todo, Tristy, Mordy contra Capcom, también, ¿no? Season Pass, y ya sabíamos todo. El Season Pass salió antes, Tristy, mucho antes, ya teníamos hasta Bison, pero ¿qué van a dejar en la Evo? ¿Qué sorpresa viene? ¿Te imaginas? El Twitter va a ser el juego principal, se va a definir al final, algo deben de dejar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que digan dos personajes extra para el Season Pass 2? Vega y Balrog. Y aquí lo escucharon primero, amigos, muy buena teoría, Tristy, ¿eh? La verdad. Ahí está, ahí nomás. Se los dejo. ¿Quién le echaría unos chelines ahí a tu teoría, ahí? Ahí está. Pero, ojito, muchachos, ¿ustedes sí creen eso? ¿Creen que llegue una sorpresa ahí en la Evo? ¿Creen que aparezcan dos personajes extras? Estaría espectacular, Tristy, la verdad. Seríamos muy felices aquí todos los que somos fans de Street Fighter, sobre todo del 6, que ha sido una belleza, Tristy. ¡Locura es la locura! ¿Ustedes qué piensan, perrillos? ¿Creen que esta teoría es acertada? ¿No es acertada? ¿Estamos locos? ¿Creen que pueda hacerse realidad? ¿Que lleguen estos dos personajes extra al Season Pass 2? Déjenlo aquí en la cajita de los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita. Aquí les vamos a dejar unos videazos o unas carpetas en donde contengan nuestros análisis, opinión, más videos de este tipo. Así es que ya se la saben, ya se la saben. ¡Nos vamos, Rebelisky! ¡Exactamente, amigos! Y recuerden, no somos buenos, no somos malos, solo somos fucking... ¡Mancos! 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 ¡Nos vemos la próxima! ¡Te la cambié! ¡Bye! ¡Ja, ja, ja, ja!